Hoy en Cuba más ciudadanos se atreven a desafiar a las autoridades. Al menos así lo demuestra un video que circula en las redes sociales en el que un hombre grita ante la policía que se caiga al régimen de los Castro. Vean la reacción de los policías. La organización Reporteros Sin Fronteras condenó hoy la detención arbitraria de la periodista independiente cubana Juliette Michelena Díaz. Y exigió su inmediata liberación. Michelena Díaz fue arrestada el 7 de abril. Días antes había realizado un reportaje fotográfico denunciando el empleo de perros sin bozal contra la población. Y tenemos más información de Cuba contigo, Cao.